Espectacular, hace rato que no lo veíamos, pero fue un buen, bueno, bueno, bueno. ¿Por qué le gusta, por qué le gusta esa fiesta? Porque nos integramos como familia, nos integramos como parceros, nos integramos como ciudadanos. Y hace rato no se veía esto, y hoy le deseo, estoy feliz por el día de hoy. Excelente, es una fiesta que debe seguir en esta ciudad pregonando. Y debe seguir involucrando a la juventud también, no solamente la gente de mayoría, sino la juventud debe seguir viniendo. Siempre venimos acá. ¿Usted cómo le ha parecido la fiesta? Espectacular todos los años en nuestra fiesta de la Candelaria. Dios los bendiga, Dios los pague por este momento, por estos instantes que nos hacen sentir alegres y felices a todos los de este barrio, a todos los de la Candelaria. Abrazos, bendiciones para todos los que hacen este proyecto todos nuestros años. Dios los bendiga. La integración como familia y como amistad y como barranqueño que somos. Calientes pero sabrosos. Siempre apoyo toda la fiesta que hagan aquí el Fandango. Espero que todas las personas vengan a festejar, a bailar, a rumbear. Aquí nos unimos, una fiesta como encanta, como todos unimos acá. ¡Nos espero!